Esto es Ocoa The Show Bienvenidos a un episodio más de Ocoa The Show En esta ocasión una entrevista super chula, super práctica Que van a aprender mucho, yo también voy a aprender muchísimo De muchas cosas importantes Continuamos aquí desde Vistas de la Loma en el Naranjal Disfrutando, me acompaña Domingo Antuna Gracias hermano, gracias Antuna, gracias por aceptar la invitación Muchas gracias a ti y a tu plataforma por extendernos la invitación Muchas gracias Plataforma, mía no, es del pueblo, es suyo, es de sus hijos, es del pueblo, es de todos Exacto Para que nos llevemos bien desde ahora Claro, claro Antuna es actualmente, coordina Ecotour Es una organización que le brinda a Ocoa un servicio de guía turístico, ecoturístico en toda la provincia Anteriormente Antuna se desempeñaba a nivel provincial como encargado de la defensa civil Antuna, vamos a hablar un poco de todo en este momento Aquí de estas instalaciones de Vistas de la Loma, ¿está cómodo? Claro, claro, una vaina a otro nivel Definitivamente Claro, claro Antuna, Ocoa es rico, multimillonario en turismo, ecoturismo y vamos a seguir promoviendo Pero Antuna, yo quisiera saber si alguien viene de otra provincia y se contacta con Ecotour, ¿dónde lo llevarías? ¿O cuáles lugares lo llevarías? Dime algunos Bien, primero Ecotour Ocoa, como tú bien habías dicho, es una organización que nace con la necesidad de brindarle ese servicio ecoturístico, esa logística a los que nos visitan Que no saben, no tienen a nadie aquí, pues para eso estamos nosotros Y otras entidades también, para eso estamos, para brindarle ese servicio que el visitante necesita Nosotros también lo que hacemos es que le brindamos tanto la guianza aquí, en lo local, como le armamos los paquetes Por ejemplo, tú me llamas a través de mi número, a través de la página, nos contactan Yo quiero ir a Ocoa, ¿cuáles son los atractivos que tiene Ocoa? Para nosotros visitarlo Bueno, mire, nosotros tenemos lo que es uno de los atractivos naturales más prestigiosos que tenemos, el Parque Central, el Parque Libertad Ahí se pasa un rato muy ameno, muy agradable Eso es lo primero, que el visitante llega, se toma su foto, visita los jardines, los diferentes jardines En el letrero también se toma su foto, luego de ahí lo llevamos a la Casa Museo del Padre Luis King Donde ahí está toda la vida y obra de nuestro Padre Luis King Posteriormente lo llevamos a lo que es la iglesia, donde está sepultado el Padre Luis Luego lo llevamos a la zona de Tatón, ahí en Tatón lo llevamos a donde Terci Blain, en Coroal Villa Lo llevamos a la presa, a ver la vista de la presa y los paisajes maravillosos Se pasa un buen rato en la presa Claro, claro, se pasa un rato maravilloso Y de camino también uno disfruta muchísimo Exacto, también lo llevamos a Arahuacos, ahí en Arahuacos, un paisaje maravilloso, atractivos Luego de Arahuacos lo llevamos a un balneario, ya sea a Dos Aguas, que está cerca de la presa Con la particularidad de que a Dos Aguas nosotros lo llevamos, pero también le ofertamos lo que son el servicio de los chalecos Los chalecos salvavidas porque hacemos la salvedad Esos son balnearios que aunque usted sepa nadar, tiene que usar su salvavidas Definitivamente Y nosotros, por ejemplo, damos ese servicio de calidad justamente por eso, porque ofertamos también su seguridad O sea que el Cotura, además de que te divierte y pase un rato bien, te garantiza la seguridad en el viaje Eso es así ¿Dónde van a comer entonces, por ejemplo? Entonces, al nivel de comida, o pueden comer ahí mismo en Arahuacos, que tienen el servicio O lo llevamos donde Mabel, o lo llevamos a la terraza, o lo llevamos donde Isabel O otro restaurante que hay aquí que ellos prefieran Nosotros les abrimos las puertas para que ellos sean lo que decidan, el lugar que quieren almorzar Luego del almuerzo, obviamente, viene el postre Lo damos normalmente donde Lolin, la dulcería Lolin, que todos conocen la historia de la dulcería Y luego ya si, por ejemplo, quiere un chapuzón, el visitante O le ofertamos una de las piscinas de los centros turísticos que tiene Ocoa Tanto Rancho Francisco, la Jessica, o aquí mismo donde estamos ahora, en esta maravillosa villa O le ofertamos los ríos, ya sea la Etrechura, Palo de Sabina, Salto al Aguacate Esos son de la zona del Pinar ¿Cómo es? Dímelo de nuevo, los últimos La Etrechura, Palo de Sabina ¿Palo de Sabina dónde queda? Es la chorrera que está después de Sabana de... Ahí en la zona del Pinar Ajá, ajá Pero después de la mesa de domingo Ok, ¿y cuál fue la otra que usted me mencionó? Salto al Aguacate Ese está aquí en Arroyo Piedra Ok Ahí en la Ciénaga del Pinar Y también tenemos en los Martínez, Arroyo Blanco Perfecto Un agua fría por demás Ay, mi madre Es fruísimo Como me gusta Claro Y en la zona de Nizao, Rancho Arriba, pues ya conocemos lo que es el río Nizao En sus varias etapas, tanto en la Savipa como en la Cumbre Arriba, abajo Y en Rancho Arriba tenemos también ¿Dónde vas a comer en Rancho Arriba, por ejemplo? En Rancho Arriba pueden almorzar en Teralpín Ok, perfecto La comida es variada ahí Sí, sí, ahí tienen un menú muy variado También hay otros atractivos en Rancho Arriba también como la Cabalgata Hay un lugar específico en Rancho Arriba Ajá Que en las redes lo van a encontrar Si entran a nuestra página en Instagram ¿Cuál es su lugar? ¿Cómo tiene? En Instagram estamos como arrobaecotourrd Ok Usted entra ahí y va a ver los diferentes atractivos que tenemos en la provincia de San José de Ocoa En el caso de la Cabalgata de Rancho Arriba en Tuna ¿Cómo llama ese lugar? No tengo el dato ahora mismo de cómo le llaman Pero ahí en la página de nosotros lo van a encontrar Porque hemos subido ya información Y yo estoy seguro que cuando llegue a Rancho Arriba puede preguntar ¿Cómo se llama? Claro, claro, y le van a decir También lugares impresionantes que tiene Rancho Arriba como Montaña Mágica Rancho Arriba es un sitio prácticamente virgen todavía para el ecoturismo No hay esa gran explotación, vamos a decirlo así Que no es explotación sino aprovechamiento de los recursos Sí, lo importante es que organizaciones como el ecotur Esperamos también que crezcan otras más Y se motiven Porque el ecotur va a llegar un momento que no va a poder contar Cuando el ecotur esté un sábado Con una gente de la provincia tal Para Rancho Arriba Otro sería bueno que otro esté en otro lugar Y así sucesivamente ¿Tiene varios guías turísticos ahí dentro? ¿Usted está solo? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros tenemos un equipo de guías Que cuando no puedo ir yo O puede ir otro guía O por ejemplo cuando no tengo guía disponible Que están todos dando el servicio Pues voy yo y le doy el servicio Por ejemplo mañana Yo recibo un grupo de un instituto de Santo Domingo Que lo voy a atender yo personalmente Es un grupo de estudiantes Y por ejemplo ya para agosto Ya tenemos dos excursiones agendadas Tanto el día 6 como el día 4 De visitantes que vienen Hay veces que no nos contactan directamente a nosotros Pero a través de alguien nos contactan Y llegan a nosotros y le damos el servicio Que realmente se le debe dar a un visitante Primordialmente a la seguridad El Conturo Cova está haciendo un tremendo trabajo Desde mi punto de vista Según lo que te escucho Porque una de las cosas más fáciles Y a la vez más difíciles De lograr Es a dónde ir Que un coño te diga ¿A dónde vamos? Mira aquí hay de todo Pero muchas veces Muchas veces No sabemos para dónde ir Por ejemplo podemos prender un motor y coger patatón Pero armar una ruta tan bonita Tan chula como ustedes están haciendo Eso está espectacular Porque en todo lo que tú me mencionaste Yo calculé como que a las 9 de la mañana Llega la gente Y a las 3 y pico de la tarde Estaban en el lugar de 8 Ya casi yéndose Normalmente se hace en ese tiempo Por ejemplo el grupo que vamos a recibir mañana Llega a las 10 de la mañana Pero ya a las 5 de la tarde Ya están montados en su autobús para irse Claro Y le da perfectamente el tiempo Antes de pasar al otro tema ¿Y si la persona se va a quedar? Si la persona se va a quedar Aquí hay una gama de hoteles Gracias a Dios Alojamientos, claro Tanto las villas Como los hoteles aquí en la misma ciudad Rancho Francisco Hostal Don Pedro La Barco El Balcón Hay mucho más Lomas, hoteles Exacto Mucho más De alojamiento Definitivamente Nosotros les brindamos esa gama de diversidad Que ellos necesitan Y yo veo algo Que Dios te va a bendecir Y es que tú tienes una bandeja Para que la gente elija Tú no te vas solamente por un sitio Aquí es Porque este es amigo mío No, tú me mencionaste muchísimos lugares ahí Para que la gente pueda ir Esa es la realidad Y a que todos nos ayudemos Claro Inmediatamente a nosotros nos llaman Nos contactan Necesitamos un restaurante Yo les presento Mire, tenemos este restaurante Este, este, este Y usted elige Sí Porque esa es la opción Tenemos opciones Variedades Para que el cliente elija Esta es la primera parte Este es Un primer capítulo De la conversación Con Antuna Porque hay muchos temas Cuáles tratar Y cuáles debatir Con Antuna Esta es la primera parte Vamos a conocer muchos más En todo lo que va De este verano 2023 Yo quisiera pasar a Antuna Por ejemplo Eh Cuáles lugares En el caso de cuando usted Estaba a cargo De la defensa civil En Ocoa Cuáles lugares No está permitido Bañarse O estar ahí en regocijo Por su peligrosidad Por ejemplo Bueno Tenemos Lo que es el balneario De la trechura Que anteriormente Había una parte Que estaba clausurada Eh Por lo que tiene que ver Con la profundidad Habían personas Que se tiraban Desde lo alto Y Como era muy profundo No sabíamos Que había debajo Y por esa razón Pues se clausuraba Esa parte Pero hoy en día Es un balneario seguro Un balneario familiar Porque ya Producto de los cambios climáticos Del cambio climático Pues ya eso ha desaparecido Es un balneario seguro También tenemos Lo que es la periférica De la presa Que es un lugar Que no se puede bañar ahí Es un lugar Que siempre está Y va a estar clausurado Pero ahí Y está lo que es La zona de Dos Aguas Que es un lugar Seguro Al baño Siempre y cuando Prevalezca la seguridad Llámese los chalecos Salvavidas Y la seguridad En el trayecto Que siempre vayan Acompañados De un guía Eso es bueno Que la gente sepa Porque nadie Puede coger Que por ahí Que vamos para arriba Y diga meternos Se han visto casos Lamentables Claro Hay personas Que salen buscando Dos Aguas Y llegan a otro lado Y no ven a Dos Aguas Nunca Porque no van con un guía Y son lugares Que por ejemplo No hay señal No puede buscarlo En el GPS Tampoco Exacto Andora ¿Por qué la gente Alguien de otra provincia ¿Por qué tiene que venir a Ocoa? Bueno Primero Por la calidad de la gente Ocoa es una provincia Humilde Trabajadora Sobre todo Amable Aquí cualquiera Te brinda un vaso de agua Te da un plato de comida Entonces San José de Ocoa Tiene Una gama De De atractivo Turístico Y Y día a día Tú lo vas conociendo En las páginas En diferentes páginas Tú lo vas a ver Entonces Por eso Y otras cosas más Deben Las personas que nos están viendo En este momento Deben visitar Ocoa Para conocer De esa riqueza Que tiene San José de Ocoa De esos grandes Atractivos Que tiene Ocoa ¿Tu red social personal Cómo es? Y la red social De la guía turística Cómo es? Normalmente Preferimos La de La de guía Que es Arroba El coturo Ocoa RD Ahí pueden contactarnos Solicitar cualquier información De cualquier tour Que necesiten Cualquier lugar Que quieran visitar Y nuestro teléfono Que también Nos tiran por ahí 809-397-3872 Ahí pueden contactarnos Y solicitar cualquier información Que necesiten De los atractivos Que cuenta San José de Ocoa Muchas gracias Antuno Gracias a ti Por compartir con nosotros En Ocoa de Show Siempre O sea que se va a repetir La segunda parte Tenemos un verano muy largo Para compartir contigo Y que tú nos sigas orientando Hasta aquí este episodio De Ocoa de Show Con el guía turístico Domingo Antuna Esperen nuestro próximo episodio De Ocoa de Show Muchas bendiciones Esto es Ocoa de Show